Saludos amigos y amigas amantes de la velocidad. Hoy repasamos las mejores pasadas de clasificación y los duelos finales de las categorías de autos de 12 y 11 segundos en la décima válida del campeonato de piques cuarto de Milla Barranquilla 2024. Iniciamos con un duelo entre Álvaro Estefanel en su BMW X3M Competition vs Andrés Sepúlveda en su BMW M240i. Álvaro Estefanel en su BMW X3M marca un primer registro de 12,328 segundos. Por su parte, Andrés Felipe Sepúlveda en su BMW M240i marca un tiempo de 13,001 segundos. A continuación, se presenta Pablo Galán en su Audi RS3. Pablo Galán en su Audi RS3 marca un tiempo de 11,197 segundos, inaugurando de este modo la categoría de 11 segundos. El turno ahora es para Luis Vélez en su nuevo Ford Mustang GT. Y No, 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 no. Luis Vélez en su Ford Mustang toma la segunda posición de la categoría de 12 segundos con un tiempo de 12,783 segundos. El próximo en realizar una pasada es Freddy González en su BMW M140i. Freddy González en su BMW M140i marca un tiempo de 11,894 segundos. A continuación, tenemos un duelo entre el BMW M140i de Andrés Sepúlveda versus el Audi S3 de Jean-Paul Pugliese. ¡Vale! 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 Jean-Paul Pugliese en su Audi S3 marca un tiempo de 12,162 segundos, tomando así la primera ubicación de la categoría de 12 segundos. Por su parte, Andrés Sepúlveda en su BMW M240i se ubica tercero en esta categoría con un tiempo de 12,417 segundos. A continuación, tenemos un duelo entre Álvaro Estefanel en su BMW X3 M versus Arturo Polo en su Audi S3. Álvaro Estefanel en su BMW X3 M abandona la categoría de 12 segundos y pasa al segundo puesto de la clasificación de 11 segundos con un tiempo de 11,779 segundos. Por su parte, Arturo Polo en su Audi S3 toma la primera ubicación de la categoría de 12 segundos con un tiempo de 12,118 segundos. A continuación, realizando una nueva pasada, se presenta Pablo Galán en su Audi RS3. Pablo Galán en su Audi S3 mejora en 179 milésimas su anterior registro, consolidándose como líder de la clasificación de 11 segundos. A continuación, Luis Vélez en su Ford Mustang GT realiza una nueva pasada. Luis Vélez en su Ford Mustang GT mejora su anterior registro al marcar un tiempo de 12,640 segundos. Sin embargo, se mantiene en la cuarta ubicación de la clasificación de 12 segundos. Ahora se presenta, en una nueva pasada, Jean Paul Pugliese en su Audi S3. Jean Paul Pugliese en su Audi S3 mejora su anterior registro al marcar un tiempo de 12,141 segundos, quedando a solo 23 milésimas del líder de los 12 segundos. A continuación, cerrando las jornadas de clasificación, se presenta Arturo Pugliese en su Audi S3. Arturo Pugliese en su Audi S3 consolida el liderato de la clasificación de 12 segundos con un tiempo de 12,085 segundos. De este modo, las jornadas de clasificación llegan a su fin. Pasamos ahora a las rondas finales, que las iniciamos con la categoría de autos de 12 segundos. El primer duelo debía ser entre Andrés Felipe Sepúlveda en su BMW M240 y enfrentando al Ford Mustang GT de Luis Vélez. Sin embargo, este último no se presenta, por lo que es descalificado. De este modo, el próximo duelo será entre Andrés Felipe Sepúlveda en su BMW M240 y versus el Audi S3 de Jean Paul Pugliese. Si te está gustando el video, por favor apóyanos con un me gusta. Muchas gracias. Gracias. La victoria se la lleva Jean Paul Pugliese en su Audi S3, obteniendo así el paso a la final donde enfrentará a Arturo Polo en su Audi S3. Suscríbete y dale a la campanita, para que no te pierdas nuestros próximos videos. Juan Paul Pugliese en su Audi S3 comete una falta en la salida, lo que le da una fácil victoria a Arturo Polo en su Audi S3, quien se lleva de este modo el trofeo de campeón de la categoría de autos de 12 segundos de esta décima válida del campeonato de piques cuarto de Milla Barranquilla 2024. Felicitaciones para él y su equipo. A continuación, deberían realizarse las finales de los 11 segundos, sin embargo, ninguno de los vehículos clasificados se presentó para disfrutarla, por lo que todos fueron descalificados, dejando la categoría desierta. Pasamos ahora al momento de enviar saludos a los 10 primeros comentarios del anterior video publicado en YouTube y a los miembros del canal. Gracias. 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 Gracias.